Bueno amigos, ya que tenemos a SafeMoon, la versión número 2 ¿Cómo podemos poner ese nuevo wallet, ese nuevo contrato en nuestra cartera? Por ejemplo, utilizando Trust Wallet Si tienes Trust Wallet, vamos a ver y vamos a ver cómo podemos poner la nueva cartera de SafeMoon La versión número 2, para que así la puedas comprar directamente si todavía no tienes nada de SafeMoon Para que no compres la versión 1, sino mejor empieza a invertir en la versión número 2 Así que empezamos Bueno, lo primerito que tienes que hacer es verte al website oficial que es SafeMoon.net Ahí en la página principal, ahí vas a ver todo lo que necesitas para empezar a consolidar o a migrar a versión número 2 Por ejemplo, aquí tenemos el contrato, aquí tenemos a SafeMoon Que lo pueden encontrar como SFM versión 2 contrato Entonces aquí copiamos el contrato Ya que tú lo hayas copiado, pues ya te vas directamente a Trust Wallet Este ejemplo lo vamos a hacer así como buscamos la moneda en la cartera Para tener ya esa cartera en la moneda Y así puedas también empezar a comprar la nueva moneda en la versión número 2 Para que así puedas comprar SafeMoon, pero en la cartera en la versión número 2 Que es bien facilito, es lo mismo que estás haciendo con la versión número 1 Ya que tú la tengas ahí, pues ya es fácil estar comprando o metiéndole ya a esa cartera Entonces ya que estamos ahí, vámonos rápidamente a Trust Wallet Bueno, ya estando aquí en Trust Wallet, aquí tengo la cartera de Trust Wallet Ya que las monedas han estado bajando también un poco Algunas que tenemos aquí holdeando Están ahorita en 1%, 2% Estamos en rojo, entonces el valor de muchas de las monedas que estamos deteniendo Está ahorita abajo Pero eso no importa porque estamos deteniendo a largo plazo Aquí tenemos, aquí tengo ya SafeMoon Como tú puedes ver aquí tengo SafeMoon ya en mi cartera Pero luego vamos a hacer otro video de cómo podemos ya migrar la moneda O consolidarlo a la versión número 2 En esta ocasión vamos a poner ahorita a SafeMoon aquí en mi lista, en mi wallet ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bien facilito Aquí en la parte de arriba pues tienes esos dos puntitos en la parte derecha La seleccionas, entonces ya que tú copiaste el contrato Aquí pegas el contrato Si no te aparece automáticamente la moneda Aquí mismo en el momento que tú pones el contrato Tienes que hacerlo manualmente ¿Cómo lo hacemos manualmente? Pues aquí en la parte de abajo Te dice Add Custom Token Entonces aquí lo seleccionas En Network lo pones en Smart Change Ya que tú lo cambias a Smart Change porque no está en Ethereum Lo pones en Smart Change y luego ahí ya que copiaste el contrato Ahí pegas el contrato Al momento que tú pegas el contrato y ahí te sale el nombre que es SafeMoon El símbolo que es SFM Y los decimales que son 9 Entonces ya que está listo le pones Done o Ya Y ahí está aquí tenemos ya el wallet ahí en nuestra cartera Regresamos a nuestra cartera rápidamente Y vemos si aquí la tenemos y aquí se añadió ya automáticamente Aquí está como tú puedes ver aquí Aquí lo tenemos en la parte de abajo Tenemos a SafeMoon Y así es como tú puedes buscar y también añadir la nueva cartera La versión número 2 para que ya esté listo para poder ya comprar las nuevas monedas Y también ir deteniendo hasta que esos precios suban Ya puedas hacer ganancias o el valor de tu moneda Sea un poquito más de lo que invertiste Suerte para todos ustedes En el próximo video vamos a estar haciendo Cómo podemos migrar los SafeMoon que tenemos aquí Cómo lo podemos migrar para la versión número 2 Eso viene en el próximo video ¿Qué te pareció amigos? Fue bien facilito ¿verdad? Así puedes añadir la nueva cartera de SafeMoon Y ese procedimiento lo puedes hacer con cualquier moneda que esté listada en Binance SmartChange O cualquier contrato que tú copies de cualquier website oficial O de donde tú encuentres la moneda La puedes buscar en la cartera de Trust Wallet Si no la encuentras pues la tienes que añadir manualmente Si no te aparece directamente desde la página La puedes añadir manualmente Así como hicimos ese ejemplo Si te gustó este video déjame saber en el comentario de aquí abajo Que en el próximo video vamos a estar viendo Cómo podemos ya migrar nuestro SafeMoon que tenemos en Trust Wallet Cómo podemos ya ponerlo o cambiarlo a la versión número 2 Es lo mismo como hemos hecho con nuestras otras monedas Al momento que hacemos un swap Lo mismo que hacemos es cambiar la moneda a otra moneda Vamos a hacerlo en los próximos videos Nos vemos pronto amigos Víctor Graveo See you soon guys